ah bendiciones mi gente espero que estén de maravilla dios los bendiga el día de hoy estoy en plaza carolina voy a hacer compras aquí con mi novia y ella va a ir a cocinar yo no le creo nada de eso pero si quieres verlo deja tu like suscríbete y vamos allá se me partían pero tú la puedes seguir usando porque pintan por cualquier lado, pero esto tiene la punta como si fuera un lápiz osea yo estuve cuarto creando malo y me dijeron que era esta crayola pero eso cuesta muy caro y ella valen 7 pesos ni inventa y entonces la antoja de mi hermana también quería entonces ella no, o les compro la de 24 o 16 y 16 para cada una y yo no yo tenía un flow yo era como, habían como dos que teníamos estas crayolas y entraba el salón saquen las crayolas porque van a pintar y yo venia permiso, nadie me va a pedir mis crayolas con un flowyera BORING y lo recuerdo con mucho amor porque eran, me duraron como hasta 8º grado, es más como hasta 9º grado Aplausos de verdad es que estas crayolas son un éxito, compresen las a sus hijos séptimo mira estos son los peluches que yo decía ahorita todavía vienen tatis esta por aquí yo esta es tatis mirame a mi, una comparación déjame ver esta esta estoy grabando dale sigue mami mami que di esas frentes tan perillosas masks g mami jo mamá context規ret..... chiquense, este tipo se puso unas tenis de un size mas pequeño que su pie, y mira lo que esta haciendo Nada para propósitos de views ni nada, es que en serio esos zapatos siempre me molestan, pero me gustan. Ahora se los voy a enseñar que están debajo del carrito. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Hello, está caminando por toda la tienda. Bueno mi gente, acabo de llegar de tocar con KELUX en un concierto evangelístico que fue la comunidad de cantera. Aquí les dejo la promo para que vean el nombre y todo eso. Así que, un pedacito de lo que pasó allí. ¡Pero alleluia, santo, santo, amor, yo soy señora! como a mí no se me ha olvidado para que estamos en este canal préstame atención a este último minuto para darte un mensaje de la palabra del señor breve cortito y conciso lo he estado escuchando muchas veces en mensajes dentro de la iglesia y me parece importante y prudente compartírselo a ustedes y comienzo con una pregunta está haciendo el protagonismo demasiado importante dentro de la iglesia es decir le estamos cogiendo demasiado vamos al micrófono estamos cantando tocando orando profetizando incluso liberando demonios en el nombre de jesús por el solo hecho de ser visto y escuchado y llevarnos toda la gloria a nosotros cuando la misma biblia nos llama no hacerlo mateo 6 el círculo 5 hace referencia a que no seamos como los escribas que se paraban en las esquinas de la sinagoga a hablar en voz alta para meramente ser escuchado eso hoy quiero lanzarte un reto y es que empecemos a hacer las cosas meramente de corazón reconociendo que el único propósito de nuestra alabanza debe ser exaltar el nombre del rey de reyes y señor de señores mi gente y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte darle like compartir comentar y pendiente que sólo me faltan seis seguidores para llegar a la meta de los 100 así que si no te has suscrito hazlo porque vamos a celebrar esto con un gift away pendiente que ya mismo voy a dar más detalles no